Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a socios, voluntarios, simpatizantes, empresarios, niños, adultos, cooperativistas, activistas. Muchísimas gracias. Se acaba 2016, otro mal año para el medio ambiente, donde la pérdida de biodiversidad es alarmante y el cambio climático incontestable. Pero gracias a las más de 150.000 personas que han estado involucradas en los trabajos de SEO, podemos dar buenas noticias. Y podemos decir que un año más hemos trabajado con el rigor del investigador en nuestros programas de seguimiento y tristemente tenemos que decir que los ambientes que realmente gozan de menos salud son el medio agrario, el que nos da de comer y nuestras ciudades donde vivimos. Y ahí vamos a seguir trabajando. Además, no solamente hemos trabajado con el rigor de un investigador, sino con la pasión de los activistas. Y hemos conseguido, bueno, pues al menos luchar con muchísimo ahínco en que los tendidos eléctricos no sigan siendo una trampa mortal para nuestras aves o que deje de usarse veneno en el campo. Pero además no hemos abandonado para nada algo que también forma parte de nuestros valores, que es educar. Educar además con la vocación y las ganas de un buen profesor. Y hemos llevado la educación ambiental a más de 60.000 escolares. Y así seguiremos haciéndolo. Gracias a todos vosotros hemos podido seguir siendo lo que debemos ser como una organización de utilidad pública. Hemos podido dar ejemplo. Y hemos dado ejemplo en el campo y en la ciudad. Quiero decir que en la ciudad, SEO, y para dar ejemplo, se ha convertido en una organización que en sus oficinas es 100% renovable, pero además ha dado un paso más. Y ahora tenemos también un coche eléctrico para que nuestra movilidad en la ciudad sea absolutamente sostenible. Y en el campo. En el campo también seguimos dando ejemplo. Porque si hay algún medio donde necesitemos trabajar y mucho, es en la agricultura. Y ahí seguimos siendo agricultores responsables, demostrando que se puede, haciendo arroz en el Delta del Ebro o pasta en una zona de gran valor natural como es Monegros. Por tanto, muchísimas gracias porque seguimos siendo decisivos. Pero no es suficiente. Necesitamos ser muchísimos, muchísimos más. En 2017, desde luego, SEO va a trabajar con la misma fuerza que lleva haciendo durante más de 60 años. Porque aunque seamos la organización decana en la conservación en este país, estamos más jóvenes que nunca. Y además no lo hacemos solos, lo hacemos con Verlife, la organización que también lleva más de 90 años luchando por la conservación en el mundo. Y al 2017, lo que le pedimos desde SEO Verlife es muchos más rebeldes ambientales. ¿Y por qué? Porque defender el medio ambiente no es un capricho. Porque cada vez que expolíamos nuestro patrimonio natural, estamos desplumando derechos y el futuro de nuestro futuro y el de las siguientes generaciones. ¿Te imaginas un mundo sin aves? ¿Un bosque en silencio? Nosotros no. Y vamos a seguir luchando para darle volumen a la naturaleza. ¿Nos ayudas?